la veo ahí Carlos Chávez ahí está buenas tardes Ministra también está conectado Jorge Cacé bien Bárbara Sadeiro tiene un correo está en la reunión acá mismo sí ah sí, está aquí mismo Constanza acá, conectado gracias Verónica Vázquez sí está listada Luis hola Ministra, buenas tardes Rodrigo, ¿estés? aquí estoy fantástico yo confieso que durante dos años de pandemia que uno hacía clases por Zoom y con suerte a veces veía las caritas después cuando los conocí entonces yo nunca los pude reconocer la foto y en vivo y Zoom y vivo tampoco estamos en el mismo canal ok ya 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 Moana no ha llegado y Pochín no ok ya pero tenemos 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 un foro y tenemos dos actas para aprobar antes de que pasemos la materia sí acta de la sesión ordinaria del 12 de julio y acta de la sesión extraordinaria del 25 de julio 1 gracias 3 3 2 6 1 2 3 no 4 ¿Sí? ¿Hay alguna observación? No, comidamos. Ya, damos por aprobada entonces las dos marcas. Muchas gracias. Ok, nos toca seguir con planes de la ley de cambio climático y ya tenemos dos planes de adaptación, el de pesca y agricultura y el de biodiversidad. No sé cuál vamos a comenzar, el día 10, el día 10, ya. Partimos. Ok, bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Daniel Álvarez, soy jefe del Departamento de Política y Planificación de la División de Recursos Naturales y la Universidad del Ministerio del Medio Ambiente. La compañía acá también Daniela Anuncio, que es jefe de la División de Comisiones, Andrés Pica, que es de la División de Cambio Climático, y también quien ha estado apoyando la coordinación del plan de adaptación biodiversidad, Francisco Riquel, que está acá mi lado. Y mis colegas están conectadas online, Marisa Yandrigen, Sina Ulloa, Bladie Sanz, y también por ahí está Carmen Suluaga, que hemos sido parte del equipo que ha estado trabajando constantemente en la División de Cambio Climático de Recursos Naturales. Este plan de adaptación con el apoyo de PAO, como agencia facilitadora, y del Fondo Verde del Clima, el apoyo financiero para la realización de esta política, y también el apoyo del Centro de Cambio Global para todo lo que es soporte científico, junto en coordinación por otros centros de investigación. Yo quiero hacer muy breve esta presentación, por el tiempo, y se dé la palabra aquí a Francisco Riquelme, quien va a hacer la presentación. Adelante, gracias. Gracias, Daniel, a todos los presentes. Vamos a comenzar inmediatamente con la presentación de la actualización 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 y que actualmente está en Monocinta, ciudadana del Ministerio. Voy a mostrar el enlace de la propuesta de la propuesta de la propuesta de hoy. Vamos a revisar rápidamente el contexto y que está actual. Primero, en el contexto, considerar que este cambio responde a la ley marco-cancion climática, la estrategia climática de la propuesta, a la NRC, a la diferencia del cual anterior, y también se alinean con la estrategia nacional de biodiversidad, con el marco mundial de biodiversidad, o en Montreal, por la ley 2160, que crea el Servicio Industrial de Protege y el Servicio Nacional de la Impotencia de la Autonomía, y también con la ley 2160, que se nos firmó hace poco, sobre protección ambiental de cúmeras, y toma también las consideraciones de género y cambio climático, tanto de la lista de chequeos que se trabaja por dentro del ETI, como también las consideraciones, entre otros documentos y consejos que no han recibido, por la mesa de cambio climático, y el género de cambio climático también con el TEC. Disculpen, ¿pueden compartir pantalla, por favor? Disculpen que lo he dicho, porque no estamos viendo la pantalla. ¿Es posible ajustar algo el micrófono? El micrófono no se escucha, sí. Gracias, Carlos. Súper igual, es por aquí. Está apagado. ¿Me oye ahí? ¿Escuchan ahí? Sí, el puntito verde para compartir pantalla. Me escucha alejado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay otro micrófono en esta sala? Sí, claro, tiene un... ¿Tendría que hacer eso, pero... ¿Se notaron? ¿Debería estar bien? Ahora sí. Ahí sí, ve. Ahora sí. Falta pantalla completa solo, estamos listos. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Gracias. Pero se sigue escuchando alejado. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí, claramente mejor. Gracias. Perfecto. Continúo, disculpen las molestias. Bueno, vamos con el contexto. Pasemos un momento rapidito, porque si no, no vamos a alcanzar y yo tengo que tomar un avión. Perfecto. Bueno, las consideraciones generales que las pueden realizar en la presentación que quisiera compartir, son los documentos que ya mencioné. Lo hito que tenemos desde el proceso de participación temprana que se realizó desde noviembre del 2020 en el año 20 de marzo del 2023, análisis de vulnerabilidad que se hizo en acompañamiento del Centro Cambio Global de la Universidad Católica en conjunto con el Instituto de Ecología Biodiversidad, el Instituto Seco de Sociología Costera, el Instituto COPA, el Instituto Ecosistema Marino de la Universidad de Concepción y el Instituto Milenio Base de Ecosistema Antártico y Sudantártico, de los cuales salieron los estudios que vamos a leer un poquito más adelante. Luego el hito 3 que es la publicación de la resolución de inicio que fue el 21 de diciembre del 2023, la construcción del anteproyecto que finalmente fue aprobado y actualmente está en consulta ciudadana desde el 8 de junio hasta el 5 de septiembre del año presente. Dentro del hito, bueno, podemos ver algunos de los pantallazos e imágenes que se generaron durante el proceso de participación temprana con 10 talleres que se hicieron a lo largo del país incluyendo un taller de hilda oceánica, los 11 estudios que se realizaron por los distintos investigadores que van desde el estudio de vulnerabilidad en ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, incluyendo también por primera vez estudios en ecosistemas antárticos y sudantárticos y tres estudios específicos en los ecosistemas marinos por su complejidad amplia y también por lo pasivo de información que había, dentro de los cuales finalmente se hizo conversar estos dos conocimientos, tanto el conocimiento territorial de la consulta temprana como el conocimiento científico, el mejor conocimiento científico que es lo que pide también la ley Marco y finalmente llegamos a algo bien interesante respecto a reforzar ya con un carácter nacional y con un análisis detallado que está afectando el cambio climático y la distribución de especies forzándola a desplazarse hacia el sur y hacia zonas de mayor altitud buscando menor temperatura y más humedad, incrementa la presión sobrehumedad del cuerpo de agua dulce produciendo su capacidad para mantener la diversidad especialmente en zona centro sur y con los servicios ecosistémicos que ya conocemos mayor frecuencia de seguida de incendios e inundaciones que afectan la estructura y funcionamiento de los sistemas tanto terrestres como acuáticos aumenta la temperatura y inminución de la temperatura del agua inminución de salinidad acidificación oceánica y que afecta la disponibilidad de nutrientes y la estructura de los ecosistemas marinos la especie exótica invasora que afectan tanto los espacios donde entran a competir con la especie nativa tienen ventajas sobre la especie nativa para poder establecerse en nuevos nichos con el cambio climático y esto es también lo que va a poder probablemente pasar en los territorios donde se están perrigiendo los hielos tanto subantárticos como el glacial tenemos el hito 1 que lo pueden revisar en el diario oficial cuando se hizo la resolución de inicio y finalmente la construcción durante el proyecto ya entrando en materia misma de lo que estamos reunidos incluye cuatro objetivos específicos cuatro líneas de acciones estratégicas 17 medias y 59 acciones responde a los compromisos en el S y SLP incluye la diversidad marina pulsa cúbica y el terrestre complementando un poco la versión anterior de este plan incluye soluciones basadas en la naturaleza como también mandata los distintos instrumentos incluye participación temprana y consulta ciudadana que es el proceso que estamos actualmente y fomenta la participación del mundo privado también se agrega eso que colabora sinérgicamente con la ley 21.600 BAP-SNAP y también con la ley 21.660 de protección ambiental y clupera y cabe señalar que el costeo se va a ir agregando en el proceso actualmente está en desarrollo se tiene que agregar también acorde como dentro del proceso de consulta se agreguen medidas se bajen medidas se ajusten medidas junto con sus acciones los cuatro objetivos específicos que tiene que considera el anteproyecto es el aumento de la residencia climática y la diversidad en todo el territorio nacional a través de la incorporación de la adaptación y un instrumento de conservación que considera cinco medidas mucho en conversación con la ley de la PAP-SNAP transversalización de la prevención y restauración de la diversidad para mejorar la adaptación al cambio climático que incluye cuatro medidas promoción de la colaboración activa de diversos actores de la sociedad para fortalecer la residencia climática de la diversidad con cinco medidas y la construcción de la residencia climática en el sistema con función de reservorio y sumidero que incluye tres medidas aquí podemos ver como ejemplo una medida que es la medida que podrán encontrarla cuando visiten el anteproyecto si es que ya no lo han hecho en la cual se pueden ver fichas con la información tanto de la medida el objetivo específico la línea estratégica a la que responde la descripción de la medida la meta el indicador o los indicadores que se tienen que ir cumpliendo con las acciones también con un cronograma de cómo estas acciones se van cumpliendo cuáles son los indicadores de progreso los medios de verificación y las instituciones asociadas también las instituciones responsables y después viene también lo que son las instituciones asociadas las instituciones colaboradoras o ayudantes como llama la ley y su reglamento la estimación de los costes que en este caso está en proceso las sinérgicas beneficios que pueda tener cada una de las medidas la incorporación de las consideraciones que generan específicamente cuáles son los otros alineamientos del plan nacional de adaptación a cambio climático en el caso que se considera las posibles puentes de financiamiento que aquí es un primer reposo pero eso se va a ir completando a medida que avanzan los estudios también y las barreras también que podemos vislumbrar eso también como de manera general para ver una medida porque no alcanzamos a ver todas las medidas administradas pero si tenemos a continuación si es que tienen consultas específicas también tenemos un anexo con todas las medidas por objetivo entonces ministra si quiere lo dejamos ahí vemos las consultas muchas gracias tomamos entonces ahora sus preguntas comentarios los vamos todos por que la responde el equipo milar y carlos hola buenas tardes gracias por la presentación quería como hacer algunos comentarios respecto nosotros queremos representación del sector privado en cuanto a la medida 10 del plan sectorial que dice relación con aumentar la colaboración público-privada que contempla realizar una guía de mejores prácticas e incorporar esto en los acuerdos de producción limpia en tres acuerdos de producción limpia comentar también que quizás como apuntar también a instancias de colaboración público-privada en donde el privado lo hace como desde un lado como más filantrópico quizás nos genera los incentivos para que efectivamente no sé si se entiende como quizás como poder como enfocar un poco esta colaboración público-privada también desde un ámbito en donde existan obligaciones para el privado en donde cómo pueden hacer propuestas que sean un poquito mejor en esta materia en el marco de procesos por ejemplo como es la evaluación ambiental u otros instrumentos de gestión ambiental para que haya un real incentivo no digo que los acuerdos de producción limpia no sean un incentivo pero creo que podría haber como un poco más de promoción y interés por parte de los particulares en sumarse a la implementación de esta guía de mejores prácticas eso es como una sugerencia bien gracias quisiera agradecer la presentación primero yo tengo algunos comentarios y un par de preguntas una cuestión primera que me llama la atención digamos esta es una actualización este anteproyecto es una actualización de plan ¿verdad? y hay un plan que se ejecutó entre el 2014 y 2019 luego hay un vacío digamos entre el 2019 y el 2024 quería preguntar ¿qué ocurrió ahí? digamos y si eso se puede hacer alguna discusión aunque sea breve digamos pero suena raro digamos hay un plan ejecutado a un primer periodo después hay una ventana de tiempo en que no hay plan y luego hay una actualización de un plan eso es una inquietud inicial digamos ¿por qué ocurre eso? y si se puede decir algo sobre eso en el propio anteproyecto luego para el proyecto primero que se ejecutó en el periodo 2014-2019 también es posible en la parte introductora de este anteproyecto hacer una especie de evaluación o análisis acerca de bueno ¿cómo resultó esa ejecución de ese plan? porque eso puede servir de base para el ajuste del plan para la actualización del plan yo echo de menos siempre pero eso es un problema de formación los costos alguna idea sobre los costos de las medidas entiendo que esto está en proceso eso es lo que indica acá pero es siempre bueno para mí es información importante porque permite saber cuál es la profundidad de las medidas de las acciones que están involucradas cuando uno tiene alguna idea de los costos y cómo se va a financiar eso y el último punto es sobre bueno cómo se van a evaluar las medidas digamos en función de los objetivos que se desean alcanzar el objetivo general de este anteproyecto dice algo así como persigue reducir los impactos del cambio climático en la biodiversidad y fortalecer la capacidad de adaptación si uno piensa en todas las medidas digamos las 17 medidas y las 59 acciones la inquietud por lo menos que yo tengo es cómo se evalúa es el cumplimiento digamos la ejecución en función de ese objetivo declarado si hay alguna idea sobre cómo se va a hacer eso más que cumplir con las acciones y con las medidas específicas sino que pensando en cómo contribuyen al logro de los objetivos de los objetivos generales de los objetivos específicos muchas gracias muchas gracias podrido si muchas gracias escuchaban colegas si se escuchaban tengo algunos comentarios más generales más específicos primero bueno reconocer el esfuerzo del del yo soy convencido que este debe ser uno de los planes más difíciles por la terapia y la biodiversidad porque tampoco tenemos mucho conocimiento sobre el impacto del cambio climático en cada una en la despensa de los objetivos es un plan que es difícil de plantear y eso primero usted quiere reconocer un comentario general que no está en el plan pero yo sé que hay discusión al respecto de que esto yo creo que demuestra la necesidad de avanzar en un instituto para el cambio climático y sé que eso está en las discusiones de ustedes pero este plan yo creo que lo demuestra en términos de que se retire porque hay escucha usted ministro del mundo académico Daniela también perdón los otros no sé pero los que venimos del mundo académico sabemos que hay una fragmentación del conocimiento y que hay muchos investigadores haciendo muchas cosas pero que no están articuladas porque ni siquiera sabemos lo que hacen uno y otro entonces esto si bien no está en el plan quería dejar el punto puesto pero la importancia y sigue ahí hacer una consideración que perdón si la expresión no es la correcta pero tener cuidado que el instituto no puede ser como un broker por decirlo de alguna manera entre el gobierno y los científicos ¿verdad? porque tampoco queremos caer en que sea el sector público que termine la ciencia que hacemos pero sí tiene que tener un rol ¿verdad? de poder articular eso es un primer punto que quería marcar segundo punto que es lo que es importante yo entiendo que el ministerio ha liderado en estos últimos años una política de participación ciudadana incluso han instalado conceptos que yo creo que son súper interesantes como transición socioecológica que son parte de la política pública que en parte la han instalado el ministerio en mi impresión y en mi opinión creo que el plan no refleja esa fortaleza en términos de la importancia de la participación ciudadana en los procesos yo sí entiendo que hay cinco o seis medidas que se enmarcan dentro de esos objetivos pero parece que si uno va a las acciones específicas y muchas de las medidas muchas son de especie exótica son de diciembre forestales lo que considero que está perfecto pero siento que falta un elemento relacionado con con cómo avanzamos en involucrar las comunidades y algo que yo sé que está en la discusión interna del ministerio que yo participaba en muchas instancias pero siento que no queda refutado con fortaleza particularmente quiero simplificar la medida número 14 que habla de fortalecer la participación de las comunidades pero si uno va a las metas bueno por bueno una guía como resultado de esa medida entonces es probablemente me parece insuficiente y insisto digamos sobre todo considerando cómo el ministerio promovido estas líneas pueden ser fortalecidas yo conozco sobre todo el mundo marino y yo sé que los desafíos en el área marina de la estrategia de múltiples usos están relacionados en parte con falta de recursos por parte de los servicios públicos para poder implementar medidas de control y gestión pero también por la falta de compromiso o de participación de las comunidades aledañas a áreas marinas yo creo que eso es un elemento que considero que podría ser interesante de considerar para la mejora del plan en cosas más específicas que quiero nombrar me parece que en mi opinión siento que hay una mayor fortaleza en muchas de las medidas pero tal vez menos detalle en algunas de las opciones concretas de esas medidas por ejemplo la medida 1 la medida 2 la medida 3 que me parece que son medidas que están concatenadas entre ellas yo incluso pienso que pueden ser las 3 una sola medida si uno lee en detalle por ejemplo la medida 1 establece que para el año 5 vamos a tener una guía como resultado no quiero simplificar me corriguen si estoy equivocado pero me parece que la medida es más interesante y abre más oportunidades que luego como se bajan algunas de las acciones concretas eso creo que también son elementos de mejora relativamente sencillos para los equipos un par de comentarios más perdón que me cobre el tiempo creo que en la medida 4 que me parece que es fundamental que se refiere al seguimiento bioclimático yo creo que yo soy desconozco en el mundo terrestre pero en el mundo maligno me ha tocado participar en muchos talleres respecto a cuántos equipos de universidades desde la universidad de Concepción hasta muchas otras universidades están liderando trabajos de monitoreo oceanográfico sobre variables de cambio climático y ahí lo que falta más bien yo diría es el diagnóstico de una articulación de esta iniciativa el IFOP ha tratado de hacerlo creo yo sin mayor éxito en parte por la propia personalidad de los académicos de los investigadores creo que también hay muchas responsabilidades nuestras pero sí yo creo que podemos aprovechar con mucha fortaleza los recursos instalados y si uno habla con estos colegas que lideran esta investigación muchos de los requerimientos de ellos es que estos esfuerzos se financien con proyectos a corto plazo con un fondo o algún instituto pero no tienen una continuidad asegurada en el tiempo yo creo que eso también es importante notarlo un par de comentarios más creo que son fundamentales porque los quiero tomar después también en el plan de pesca y agricultura me parece que la medida 5 es muy importante sí extraño pero puede que no sea necesario ser más explícito en que en el modelo de vulnerabilidad que estamos trabajando o el IPCC tenemos menos información respecto a la sensibilidad y mucha información respecto a la exposición y eso también va a pasar en el próximo plan el que vamos a ver agricultura es decir creo que tenemos que promover la investigación que nos permita entender cómo las distintas especies comunidades reaccionan diferenciadamente a los impactos del cambio climático ¿verdad? porque la exposición la tenemos más o menos clara sabemos más o menos la exposición pero respecto a cómo van a responder las comunidades y las poblaciones tenemos mayor incerteza y creo que es importante dejarlo más implícito tal vez en el uso de algunos conceptos entonces tengo otras observaciones que son menores así que por tiempo quería centrarme en esta pregunta gracias muchas gracias también en los comentarios Jorge gracias y conozco la extensa de su agenda en los comentarios no sé que no va a tomar nadie por hacer y por hacer 45 por imposible por decir perdón ¿le podría sacar un poquito el micrófono Jorge? que nos escucha Muchas gracias, parece que hay un micrófono operativo. No, consultaba sobre la agenda de la ministra, que no sé qué hora tiene que irse, pero entendiendo que hay una presión ahí, voy a tratar de ser lo más preciso posible. A ver, claramente siempre decimos que hacemos llegar observaciones por escrita, dado que está en paralelo al periodo de consulta pública. En segundo lugar, comparto el juicio de complejidad de Estrlán, que ya ha sido expuesto, y por lo tanto entiendo que puede ser un desafío de importancia el poder concebirlo de buena forma. En tercer lugar, claro, siempre procuramos tener una aproximación colaborativa, sin embargo aquí es importante decir que aparece a primera vista como un plan débilmente concebido, pero ser bien preciso en eso. Y eso tiene dos dimensiones. Uno, la importancia que puede tener este tema, como alcance país, y pensando en los océanos, no solo en las turberas, sino en distintas dimensiones, esto puede tener una suerte de aterrizaje en medida más específica, mucho más valiosa. Yo no soy experto en el área, es un área bien compleja, pero sí he tenido la suerte de poder acceder a alguna información de planes que han sido diseñados en esta dirección en otros países, y creo que eso es útil de tener como referencia. Si uno se limita a mirar el diseño del plan, aparecen hartas líneas de acción, pero por ejemplo hay una ausencia de prioridad. Las medidas se exponen, se evidencia, pareciera ser que el formato de ficha, claro, es funcional, pero no refleja lo que me imagino debiese ser una base respecto de información crítica para todos los ecosistemas y todos estos elementos asociados a la biodiversidad. Y en ese sentido, yo creo que lo que es evidente está también expuesto en la presentación y en los textos que se nos compartieron relacionados con que está en curso la valoración de las medidas que Claudio siempre enfatiza hace punto, y estoy muy de acuerdo, Carlos, perdón, Carlos Chávez siempre hace énfasis en ello por la importancia de poder dimensionar de qué se está hablando. Y por lo tanto, yo creo que más allá de eso, es útil reconocer en un plan la condición de ausencia de sistematización de información valiosa para estos fines, y por lo tanto un desafío de alta urgencia e importancia. Este ministro ha hecho mucho énfasis en la triple crisis, como usted menciona, y por lo tanto, siendo este un pilar importantísimo, yo creo que un gran desafío es contar con mejor información. En esos fines, tras esos fines, más allá de que tome la forma un instituto o lo que sea, es evidente que eso tiene la necesidad de ser declarado con mucha fuerza, creemos que igual de todas maneras hay, o se puede hacer un esfuerzo por levantar información más valiosa, más contundente. Hay información a la cual hemos tenido acceso del Fondo de la Naturaleza, hay un GEF que está en desarrollo, que está involucrado a Acción Empresa, y que hay información bien valiosa, que aquí no se alude como creemos se debiese. La misma construcción y toda la discusión del SBAP tiene una base de información que es relevante, y al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda está desarrollando un trabajo al cual hemos sido convocados y estamos colaborando que tiene que ver con la taxonomía verde, que tiene hartos elementos que pueden ser muy valiosos en términos de diagnóstico. Entonces, hago presente esa pertinencia de tener en consideración ello, porque nadie está diciendo que nos vamos a amarrar, tal vez con metas y compromisos que sean complejos, pero sí no limitarnos a pensar en acuerdos de producción limpia, en cursos de acción más bien genérico, puede ser un programa finalmente acotado, pero poderoso en términos de algunos cursos de acción, y por lo tanto atendió ese hecho de tener que aludir o levantar información más precisa, obviamente, como siempre señalo, toda la disposición para que lo podamos trabajar, y como decía Pilar, pueden establecerse líneas de acción bien útiles, asociadas al sistema de acción de impacto ambiental, a la concurrencia de recursos de protección, bien focalizado, a una jerarquización de la medida en función de importancia, detrás de la contribución que puedan hacer los distintos ecosistemas, también podría hacerse una aproximación territorial, y aquí está claro, está expuesto el tema de la Antártica, en alguna medida en un grado de diferenciación, pero podrían haber muchos más, y por lo tanto creo que hay un desafío bien fuerte para poder alcanzar un plan, que insisto, no tiene por qué ser algo demasiado extenso, pero que al menos debele tanto las falencias de información, la necesidad de mejores diagnósticos, y cursos de acción que podrían priorizarse. Gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta. No, ya, le damos dos horas para el equipo, para que se conteste. Recuerden ir poniendo el micro. No sé si partes tú, Francisco. Sí. Muchas gracias a todos y a todos por los comentarios. Bueno, pensando primero en el orden en que fueron siendo expuestos estos, respecto a lo que dijo Pilar, efectivamente también salieron las conversaciones con los privados, con los cuales tuvimos reuniones en dos talleres. Pudimos ver también que había un ánimo de poder considerar de mejor manera también los aportes de la filantropía, y un alineamiento también con lo que el Estado va a ir caracterizando en los distintos instrumentos. Muchos de ellos están en construcción en el SBAP, entonces tampoco podíamos adelantarnos, y ahí tenemos un desfase con el SBAP y con otro instrumento. Por lo tanto, nosotros estamos recogiendo lo que hemos podido, podemos mejorarlo. Y gracias por los comentarios, porque vamos a tratar ahora de ver cómo podemos incluirlo de esta manera, para que podamos consolidar, porque también tiene que ver con los puntos expuestos por los otros colegas y colegas. Respecto, por ejemplo, a la información del mundo privado, también nos señalaron que tienen mucha información de monitoreo que podrían sumar, podrían aportar y podríamos reunir, tanto la información pública, privada, como el monitoreo en distintos ecosistemas. Eso es súper valioso, creo, para ir llenando su fase de información y tomando mejores medidas. Así que lo vamos a considerar. Después tengo anotado, en caso de los comentarios, ¿Carlos? Sí, por favor. Sí, respecto a lo que comentaba Carlos Chávez sobre la primera versión del plan, que es 2014, 2019, y este plan que está ahora en 2024, en el proceso de actualización, y bueno, ¿qué ha pasado entre tanto? Ahí los colegas de cambio climático podrán complementar después, pero básicamente el primer plan no tenía una fecha así taxativa de término de que se dijera va a durar cinco años, sino que era una fecha más bien indicativa o sugerida. Y lo que tomó mucho tiempo entre un plan y otro es la preparación para el instrumento de actualización. O sea, que ahí hay un tema, digamos, el preparar toda la antesala para llegar a este proceso de actualización fue un periodo bien largo, que partió cuando el otro plan estaba en desarrollo y ahí hay una superposición, podríamos decir, de algo que está terminando su ciclo y algo que está empezando. Y eso sí nos permitió a nosotros, y se hizo, capturar los aprendizajes del plan anterior. Ahí hubo un ejercicio, esos aprendizajes se extrajeron y se están considerando en este plan. Por ejemplo, este plan tiene en relación con el anterior un foco, una mayor apertura, es más inclusivo en cuanto a los sectores, o pretende serlo, digamos. De hecho, ya lo es, en el sentido de abrirse hacia la participación, el involucramiento del sector privado sin perjuicio de lo que se pueda reforzar durante la propia actualización, ¿no? Pero eso está y también hace las comunidades. Eso no estaba en el primer plan y eso tiene que ver con la revisión de ese plan primero. También en las consideraciones de género. Tampoco estaban en ese plan primero y en este plan sí se están teniendo en cuenta. De hecho, antes de venir acá, hubo un paso por la mesa de género y cambio climático. Otras consideraciones que tampoco estaban en el plan anterior y sí están en esta. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el énfasis estaba dado en el plan primero en ecosistemas terrestres, porque son los recursos que tuvieron, más bien apuntaron a evaluar un poco la vulnerabilidad de esos ecosistemas y estaba un poco desbalanceado en relación con los ecosistemas de aguas continentales y los costeros, marinos. En esta ocasión se hizo mucho más estudios para reforzar eso. Ahí, bueno, se analizaron esos aprendizajes, se analizaron esos estudios, cadenas de impacto. También se tomó en cuenta otro elemento del escenario como los NDC y otros aspectos y los talleres participativos y en base a eso se fueron levantando las necesidades y las prioridades. Quizás recogiendo otros comentarios ahí en relación a ser más explícito en eso, se puede hacer, creo que hay una construcción lógica que se puede ser más explícito en el plan para dar cuenta de esos aspectos y ponerlos más en valor de lo que alcanzó a hacerse ahora que también estamos bastante pillados por los plazos. Hay que decirlo eso también. Y respecto de los costos de las medidas, bueno, sí, eso lo mencionó acá Francisco que eso es algo que está en proceso, que es algo que se va construyendo también durante el mismo desarrollo de la actualización. Las medidas van consolidándose, es necesario que se terminen de armar para poder hacer un buen costeo y por otra parte también una cosa es lo que cuestan y otra cosa es cómo se financian. Entonces, ahí también hay que entrar en unas conversaciones que se tienen que desarrollar en paralelo con las instituciones correspondientes para poder ver cuáles son las vías de financiamiento. No obstante, hay varias de estas acciones donde ya ha habido conversaciones sobre maneras de financiarlas que pueden ser por focalización de instrumentos que ya existen o por también por la búsqueda de financiamiento internacional o poner alguna acción en el marco de alguna iniciativa con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial que ya están en curso pero que no se puede señalar un énfasis en determinadas medidas. Entonces, eso está allí. Sin embargo, tiene que complementarse durante el proceso. O sea, que hay un recorrido que hacer durante el mismo desarrollo del plan, algo que aún no se ha hecho. Eso es lo que yo podría señalar por ahora en relación con esa pregunta. Gracias. Gracias, Daniel. Luego, continuando con la pregunta de los aportes de Rodrigo. Sí, efectivamente, es un plan complejo de varios puntos de vista y eso siempre tiene lo que hay en consideración aunque sea solamente un sector que es un plan que el foco de la resiliencia no es el ser humano como tal directamente sino que es la biodiversidad y a la su vez con eso conlleva a que vamos vamos a recibir esos beneficios pero en investigación hay un mundo todavía por descubrir y avanzar. Pensamos en incluir el Instituto de Cambio Climático pero todavía están desarrolladas las conversaciones sin embargo, tal vez al finalizar la consulta podemos con la ministra conversar y ver cómo podemos atender mejor a eso y ver también cómo hacer el link con esos pasos de información que quedan. Es algo que se puede conversar. Respecto a la participación ciudadana, sí, efectivamente, hemos tratado de incluir bueno, hay cinco medidas que están relacionadas pero tal vez las acciones tienen que ser mucho más explícitas y tienen que estar más conectadas con las otras acciones que se están haciendo dentro del ministerio y eso también lo vemos completamente yo lo veo completamente mejorable en cuanto a la falta de recursos y fortalecer eso para la investigación todavía también es algo que hemos conversado con uno de nuestros coayudantes que es el Ministerio de Ciencia ver cómo vamos compadenando también lo conversamos con el Ministerio de Economía y creemos que hay un espacio en el I más D de poder ir haciendo una conjunción para ir complementando hasta llegar incluso a Corfo ya con el desarrollo mismo y los beneficios económicos que pueden traer para el país y los privados y los públicos luego de eso también claro podemos revisar si efectivamente queda un espacio para ver si las medidas se pueden fusionar a lo mejor es más óptimo desde el punto de vista del monitoreo ver cómo podemos congeniar las medidas 1, 2 y 3 y ver también la continuidad del financiamiento bueno estos planes son unas 5 años pero también como la primera la primera camada bajo la ley marco podemos ver tal vez cómo ese financiamiento se puede ir encadenando según las prioridades que van quedando porque sabemos que en biodiversidad en 5 años pues poco es lo que se va a avanzar luego si está necesitan 50 años o más para poder tener restauración por ejemplo entonces tenemos que dejar trazada esa hoja de ruta y ver también cómo nos acompaña el financiamiento pero que estemos alineados junto con los otros ministerios y con los ayudantes como lo pide la ley marco en cuanto a la medida 5 si efectivamente tenemos que ser tal vez más explícitos en promover esa investigación la sensibilidad que es donde tenemos mayores pasos yo creo que ha ido el mundial no solamente un problema de Chile pasando ya a las preguntas y los aportes de Jorge sí efectivamente el aterrizaje de las medidas marinas hemos estado tratando a ver los otros instrumentos los otros programas que se están haciendo hemos estado en conversaciones también y viendo los aportes por ejemplo del GIF de gobernanza marina por ejemplo que ellos ya han tenido buenos hallazgos que también se está haciendo el ministerio con apoyo de FAO y estamos viendo también cómo poder vincularlos más también ver si hay un espacio de vinculación con con voltos también cómo poder ver esos aprendizajes y poder concadenarlos algo todavía que hay un espacio mejor están en desarrollo también ver el costeo de las medidas como dijo Daniel era algo que viene ahora y nosotros seguimos si bien la ley Marco no queda ni el reglamento ni la ley Marco quedó amarrado como tal para los planes de adaptación nosotros estamos siguiendo el alineamiento de los planes de mitigación que dice que terminando la consulta en los primeros 20 días hábiles se tiene que evacuar un informe financiero y de evaluación digamos de la estrategia financiera y de costos al ministerio de Hacienda y a otras instituciones eso es más o menos el calendario que nosotros tenemos dado que no quedó detallado en el reglamento nosotros queremos hacerlo así como para ir un poco más ordenado en cuanto al al GIF Acción Empresa lo tenemos considerado de hecho nosotros lo empezamos a ver desde un inicio y queremos ver cómo lo conectamos con la continuidad de la mesa de la mesa pública privada que es uno de los tres objetivos que ustedes tienen entonces eso es algo que a nosotros nos interesa tenemos las conversaciones desde el inicio tenemos que retomar ahora sabemos que es cortito que termina ahora a final del año entonces creo que alcanzamos a empalmar ¿no? en cuanto a CELLA también al sistema de evaluación de impacto ambiental también lo vimos en algún minuto cómo poder complementar dentro de los instrumentos las mismas guías que ellos necesitan ellos se nos acercaron a nosotros cómo hacemos ahora para incluir el cambio climático a nosotros nos están preguntando los privados nosotros no sabemos bien cómo recoger eso entonces hay un espacio que todavía dentro de la consulta puede mejorar un poco más en cuanto a la aproximación territorial claro siempre tratamos que fue una de las cosas que reflejó la auditoría de la versión anterior que fue de repente muy local muy territorial y la obligación de los 12 planes sectoriales es que sean a nivel nacional para que después la bajada sea con los parques con los planes regionales y con los planes comunales por eso como que tratamos de dar esa visión pero sin embargo claro hay ecosistemas que son de importancia nacional como por ejemplo las turberas que están solamente de la séptima región hacia el sur pero ese tipo de cosas las estamos considerando y también estamos leyendo cómo se están desarrollando los parques justamente los planes regionales y hicimos una presentación a los CORE que hace un par de semanas y dejamos abierto también para que tengamos reuniones bilaterales con cada uno de ellos para cuando desarrollen sus planes puedan ir recogiendo mejor y una bajada porque de repente también ellos se pierden cómo hago la bajada de esta medida en mi región entonces ese también es parte del proceso que se va a desarrollar durante la consulta y eso creo que para no se extenderme más ministra disculpe si me alarga si yo a las 6 con suerte sigamos entonces con el siguiente plan si gracias muchas gracias muchas gracias voy a quien perdón quien va a presentar por acá Alan Gómez la subsecretaría de pesca y agujudera perfecto muchas gracias me dice que el anfitrión desactivó la función para compartir pantalla no puedo compartir pantalla me dice el anfitrión es la función de compartir las pantallas de los participantes me dice el mensaje de Zoom bueno para compartir la función el que salía antes bueno ahí para la opción la opción de arriba y ahora sí ok ahí está me dice si se ve bien por favor si perfecto gracias muchas gracias ok a continuación nos vamos a presentar entonces el plan sector de la adaptación en cambio climático en pesca y agricultura antes de comenzar con la presentación voy a indicar de que bueno este plan es una actualización del plan anterior también que se elaboró en el año 2015 tenía un periodo considerado entre el año 2016 y el año 2020 ese plan luego tuvo financiamos un proyecto para evaluar el resultado de ese plan y el año 2023 se financió otro proyecto el cual nos está acompañando COPAS para poder hacer una actualización del plan sectorial de adaptación en cambio climático en pesca y agricultura ¿sí? bueno esta actualización considera la la comunicación de la ley marco de cambio climático también la estrategia climática a largo plazo la contribución nacional determinada y eso a continuación bueno algunos avances en el proceso actualmente nos encontramos en un proceso de consulta ciudadana el cual está abierto hasta el día 25 de julio posteriormente a esto se va a elaborar la propuesta definitiva del proyecto para luego pasar a votación en el consejo de ministros para la sustentabilidad y cambio climático la consulta ciudadana está disponible en la página de la subsecretaría de pesca y agricultura en este banner ustedes ingresan y pueden encontrar los antecedentes del expediente público también pueden descargar la presentación del otro proyecto y en este link que dice aquí pueden ingresar sus consultas y observaciones un poco las instituciones coadyuvantes en cuanto al ministro de economía tenemos las instituciones sectoriales propias que son el Instituto de Desarrollo Sustentable para la Pesca Artesanal y la Agricultura a pequeña escala o también conocido como INDESPA el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura que ve el tema de fiscalización y el Instituto Fomento Pesquero que nos asesora en temas de investigación y interministralmente está el Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Obras Públicas Minería Energía Defensa Nacional Mideso Ministerio de la Mujer de Equidad y Género y Sinapleta actualmente nos hemos encontrado bueno desde abril comenzaron las actividades relacionadas con este anteproyecto nos hemos reunido con los diferentes entes convivantes y también con los grupos técnicos asesores a partir del mes de junio nos empezamos a reunir también bueno se hizo una presentación al ETIC y empezaron las dos presentaciones en el Consejo Nacional de Pesca los comités de manejo Comisión Nacional también de Acuicultura y ya el día viernes pasado también tuvimos un encuentro presencial en Puerto Montes con la gente del sector pesquero y agua nacional un poco en el marco conceptual de lo que está considerando este plan de adaptación se basa en la definición de riesgo climático establecido por la IPCC en el año 2014 donde yo considero que el riesgo está compuesto por la amenaza que es básicamente las condiciones climáticas o zonográficas que están cambiando la exposición que está dado por las poblaciones de las especies marinas también las infraestructuras que están dispuestas en las caletas o los números de los centros de cultivo también está compuesto por las áreas disponibles en las áreas de manejo o también el número de calados de pesca y la vulnerabilidad que está compuesta por la sensibilidad es decir por la condición socioeconómica de las personas que ejercen la actividad de la pesca y la agricultura el estado de conservación y explotación de los recursos marinos es decir mayor a un mejor estado de conservación menor es la vulnerabilidad y también se puede ser la vulnerabilidad por la capacidad de adaptación es decir por la existencia de institucionalidad por la existencia de normativas y con capacidades instaladas a mayor fortalecimiento institucional o a normativa más adecuada también nuestra vulnerabilidad también es menor esta definición de riesgo permite identificar cuál es la cadena de impacto las relaciones de causa y efecto las amenazas son impactos en los sistemas socioecológicos que componen la pesca y la agricultura bueno y eso también nos permite ver que la sensibilidad y la capacidad de adaptación y exposición se modifican en la medida que tomamos que podemos incrementar medidas de adaptación para fortalecer la residencia climática y la exposición interior sirve como insumo para lo que se ha podido elaborar en relación al atlas de riesgo climático y el alclín que es una herramienta que nos permite observar cómo están los riesgos en el sector pesca y ultra algunos ejemplos de riesgo identificados para la agricultura por ejemplo en la salmonicultura se observa en rojo el índice de riesgo muy alto y en amarillo el índice de riesgo muy bajo en la salmonicultura se observa que un riesgo puede ser la pérdida de producción de ovas y alevines por menos producción de agua dulce lo anterior se da principalmente por la disminución en las precipitaciones lo que genera que haya menos caudal de los ríos por lo tanto se pone en riesgo la producción de ovas y alevines otro riesgo para la agricultura identificado es el sector de la mitilicultura también con rojo identificamos los índices de mayor riesgo y en amarillo los índices de menor riesgo y los índices de mayor riesgo se asocian a las zonas donde principalmente se desarrolla las zonas de captación de semillas y producto también de la reducción de las precipitaciones que disminuyen los caudales de los ríos que finalmente desembocan en el mar provoca un aumento de la salinidad de la columna de agua lo que genera condiciones adversas para la captación y retención de semillas de mitililos por lo tanto se pone en riesgo toda la cadena posterior de producción de engorda y venta de mitilicultura en la pesca se ha identificado otro tipo de riesgo por ejemplo la pérdida de desembarque pesquero profesional producto de en algunas zonas puede haber aumentos de temperatura del aire y aumentos de las precipitaciones y la exposición va a estar dada por las caletas pesqueras y el desembarque de peces invertebrados y algas las caletas que tenemos a lo largo de todo Chile desde Arica hasta Punta Arenas la sensibilidad bueno va a estar dependiendo del número de pescadores y los recursos pesqueros que estos extraigan del estado de explotación que se encuentran en las poblaciones que son explotadas la riqueza específica y la concentración de la matriz productiva de estos pescadores o estos ciertos pescadores la capacidad adaptativa también va a depender de la existencia de las velas de abrigo y el tiempo de la existencia de las de manejo y el riesgo va a estar dado bueno la pérdida del desembarque pesquero y artesanal ponderado por el tipo de recursos asociados al cambio climático otro riesgo que se observa en el sector de la pesca es la pérdida de la infraestructura costera dado por el aumento de vías sin operación pesquera en caletas de pescadores y lo anterior bueno es la amenaza que el aumento del régimen de oleaje puede provocar marejada y aumento de la altura significativa de la ola la exposición bastaba también por el número de pescadores en sus distintas categorías y las embarcaciones que estén imponibles en estas caletas pesqueras la sensibilidad tiene dos componentes la sensibilidad estructural y la sensibilidad operacional la sensibilidad estructural más que nada incluye la fracción de navegantes fracción de embarcaciones mayores y la capacidad de iniciativa relacionada con las de manejo y la sensibilidad operacional incluye la rueda de habilidad de la caleta la existencia de horas de abrigo muelles o rampa y abrigo natural y el riesgo bueno el aumento de tiempo sin operar en embarcaciones menores dado que el oleaje no lo va a permitir producto de las marejadas o la destrucción también de su obra geotica y ahí yendo un poco más al detalle del anteproyecto del plan sectorial bueno una vez ya identificado cuáles son los riesgos para la pesca y la agricultura hay ciertos alineamientos que nos permiten esta vez la estrategia de cómo nos vamos a adaptar la subsecretaría de pesca y agricultura ha identificado que hay que hacer un reconocimiento del efecto y la urgencia climática sectorial o sea hay una vulnerabilidad de los sistemas socioecológicos que dependen de la pesca y la agricultura también es necesario desarrollar hacer un desarrollo y fortalecimiento de la gestión adaptativa sectorial con éstasis en seguridad alimentaria y residencia de las comunidades costeras y articular la institucionalidad estatal sectorial fortaleciendo la gobernanza y la toma de decisiones basadas en ciencias mencionábamos turísticos o lineamientos estratégicos marca la bota para el establecimiento de los objetivos sectoriales que es fortalecer el marco político normativo y administrativo promover la implementación del enfoque precautor y ecosistema en la pesca y la agricultura también está establecido en la actual ley general de pesca y agricultura y en el nuevo proyecto de ley de pesca fomentar también la investigación científica para la toma de decisiones desarrollar medidas de adaptación directas en los territorios costeros y fomentar la difusión y participación informada de los actores de los territorios costeros todo lo anterior son objetivos intermedios que nos permiten contribuir a la estrategia climática a largo plazo establecida en el año 2050 donde se plantea proponer y desarrollar investigación en aspectos claves de adaptación es necesario también contar con un sistema de información integrado e interoperable entregar capacidad capacitación a los actores sectoriales en los comités de pesca y acupuntura que ya existen desarrollar también soluciones basadas en la naturaleza por ejemplo planes de protección para largas pardas y también el fortalecimiento de la figura de las marinas protegidas también apoyar la diversificación productiva y desarrollar evaluaciones de riesgo integral en las zonas costeras entonces la visión de este plan es contribuir al desarrollo de un sector pesquero y acupuntura que sea resiliente y sostenible y con enfoque en garantizar la seguridad alimentaria los medios de vida y el bienestar de las comunidades costeras realmente nos estamos enfocando en las personas que realizan las actividades de pesca y acupuntura el objetivo general de este plan es fortalecer la capacidad de adaptación de la pesca y la acupuntura para responder a los impactos del cambio climático entonces el objetivo general desciende en cinco objetivos específicos el primero es fortalecer el marco político normativo y administrativo que se encaena en una línea de acción que es desarrollar e implementar dicho marco político normativo y administrativo lo anterior genera cuatro medidas de acción en este caso bueno realizar la evaluación exportiva del marco legal identificando los reglamentos de las políticas específicas también elaborar políticas y estratégicas específicas que integren consideraciones de cambio climático en la gestión pesquera y acuícola prácticas sostenibles y protección de ecosistemas críticos y eso se encaena en la acción de estructurar planes centrales de acción climática con objetivos y programas específicos también bueno mejorar las capacidades de las instituciones para poder planificar implementar y monitorear las medidas de adaptación para ello también hay que implementar la acción directa establecer sistemas de monitoreo y evaluación para medir la implementación y la efectividad de las medidas de adaptación también establecer mecanismos de coordinación y cooperación entre el mundo público y privado lo anterior también bueno se aterriza a través de la sensibilización de la difusión pública y también fomentar la participación de los actores el objetivo específico 2 que es implementar el enfoque precautorito ecosistémico para mejorar la resiliencia del sector en cuanto a el conocimiento del ecosistema y de las comunidades que participan se identifica la línea de acción que es desarrollar e implementar estas medidas fomenten la adopción del enfoque ecosistémico y bueno para ello se plantea diseñar y promover la integración de estrategias de gestión integrada de la pesca y la agricultura que proponen específicos precautorito y ecosistémicos para ello se plantea la acción de incorporar los riesgos frente al cambio climático en el diseño de los planes de manejo pesquero con el enfoque ecosistémico o sea que los instrumentos que dispone la normativa actualmente donde se regula la actividad de pesca y agricultura se considera en todo momento el cambio climático y su efecto sobre los recursos también involucran las comunidades y eso a través de capacitación acciones de capacitación y sensibilización el objetivo específico 3 que es fomentar la investigación científica bueno la línea de acción que desembarca aquí es impulsar la investigación científica orientada a comprender y abordar los efectos del cambio climático en los servicios ecosistémicos relacionados con la pesca y la agricultura de aquí desprenden dos medidas promover la colaboración entre diferentes disciplinas es decir la biología marina la zonografía la climatología la ecología la economía la sociología para abordar estos desafíos asociados al cambio climático y para ello bueno se plantea la acción de realizar estudios y desarrollar estrategias implementando también y considerando el desarrollo de tecnologías y prácticas innovadoras también se plantea la acción la medida de financiamiento de programas de investigación de largo plazo para lo anterior se deben establecer bueno en programas de sectoriales que actualmente se financian se debe considerar también cómo el cambio climático está afectando la pesca y la agricultura el objetivo específico 4 que es fomentar la difusión y la participación informada de los actores para conocer los impactos y también los contos de inacción en la pesca y la agricultura se desprende la línea de acción desarrollar programas de capacitación y difusión dirigidos a los actores de los territorios y se desprende la medida desarrollar programas de capacitación a diferentes grupos de interés dentro de las acciones estas capacitaciones hay que implementarlas con un lenguaje útil por saber que a todos los actores pescadores artesanales agricultores de gran escala y de pequeña escala le haga sentido las soluciones que se están proponiendo se deben también establecer alianzas público-privadas liderar capacitar también a los líderes comunitarios y a los actores claves para poder tratar de generar que se sumen las comunidades a participar y también pueden reconocer y valorar los conocimientos entre prácticas tradicionales que también permiten enriquecer la comprensión local del efecto de cambio climático en la pesca y la agricultura y el objetivo específico 5 que es desarrollar las medidas de adaptación ya directas para reducir la exposición y la sensibilidad frente al cambio climático se desprende la línea de acción que es implementar medidas de adaptación específicas en los territorios del cual se desprende también la medida de promover prácticas de pesca y agricultura adaptativas que reduzcan la presión sobre los recursos naturales y para ello se busca implementar la acción directa de apoyar la investigación y adopción de tecnologías innovadoras en la pesca y la agricultura y mejoren la eficiencia y la resiliencia de las actividades por ejemplo como sistemas de pesca más selectivos o sistemas de cultivo más robustos esa fue la presentación del plan de adaptación dejo de compartir muchas gracias Alar yo me tengo que ir a las 6 que nos quedan un poquito más de 20 minutos quisiera aprovechar de hacer un comentario general para los consejeros pero también para nuestros equipos y a los equipos que están acá presentes pero van mucho más allá ustedes saben que la ley tiene 12 planes de adaptación y 7 de mitigación algunos ministerios están haciendo en conjunto pero es un número muy significativo de planes que estamos teniendo que evaluar en este momento yo diría que estos planes deben tener dos aspectos importantes que debieran tener como en consideración uno es que el acuerdo de París es un proceso iterativo el look de ambición está incluido en la manera que está pensado el acuerdo en el sentido que tiene una definición de un norte de un norte de un objetivo como de largo plazo y después cada 5 años le pide a todos los países que tienen que llegar a la mesa con un número de compromiso y la única condición es que 5 años después tienen que volver y esos compromisos tienen que ser más ambiciosos entonces tenemos que pensar que todos nuestros planes justamente tienen que poder cumplir con ese diseño que tiene el acuerdo París es decir tenemos que asegurarnos que las medidas que implementemos las podamos medir efectivamente ir evaluando cómo vamos avanzando y después en 5 años más ajustarla para ir aumentando entonces esto no es un plan que es estático sino que es una es una primera acercamiento ahora digo primero acercamiento pero los dos planes que estamos viendo hoy día ya son segunda así que debieran definitivamente estar siendo construidos sobre los planes anteriores ahora es verdad que los planes anteriores no tenían todo este marco no estaban pensados realmente quizás que tenían que ser evaluados y después como ir ajustándose e ir incrementando la ambición pero si ustedes lo piensan pero igual algo tenemos que haber aprendido de esos planes anteriores y por lo tanto yo quisiera de verdad ver que los planes y esto especialmente para los de adaptación que tengan cosas más cuantificables algo que realmente uno diga ¿sabes qué? este país este aspecto este ecosistema está siendo más resiliente responde mejor y ahí hay muchas maneras que yo creo que eso se puede lograr y me está costando verlo es verdad que en mitigación finalmente vamos a ver de que esto está funcionando porque nuestro inventario nos va a decir están disminuyendo las toneladas de CO2 ¿ya? pero entendiendo de que eso es algo cuantificable más claro yo creo que también tenemos que no podemos claro no ocuparnos de que realmente también estemos aumentando la resiliencia y ahí el tema de los costos obviamente también es muy relevante así que ese era como un comentario general que yo estoy viendo que son yo veo yo miro las fichas y veo que mira esto si tú no lo escribes de otra manera puede ser más cuantificable lo puedo medir y puedo ir aumentando la ambición en esta idea de loop así que yo creo que hay harto espacio pero quisiera por un lado decirles todos los equipos que Daniela y Andrés se van a encargar de hacerlo y a los consejeros que todavía van a ver varios planes más todavía los invito a seguir haciendo las buenas preguntas que ustedes hacen yo le he dicho al equipo oye este consejo consultivo es súper Mateo se lee las cosas y les va a exigir cosas bien concretas entonces nada seguir invitándolos a que lo hagan nomás yo creo que este es el momento de apretar porque tenemos que de verdad asegurarnos de que yo no quiero más planes para tener un diagnóstico sobre dónde estamos tenemos que entrar en una fase de implementación muy muy urgente para el país eso ya ahora sí les doy la palabra a los consejeros que son los que tienen tengo a Jorge aquí ya Rodrigo y Carlos y Pilar ya van entonces en sentido opuesto Jorge Rodrigo y Pilar gracias ministra solo colgándome de la observación que hizo recién yo sé que estas dimensiones son o suelen ser bien complejas porque no están necesariamente con la profundidad que se requiere estudiadas digamos lo que no obstá aquí pensando en los indicadores que usted señalaba los KPI llamémoslo así que son críticos es tomar referencias también internacionales hay muchos informes que evalúan los niveles de riesgo de adaptación del país y que muchas veces claro tienen información de referencia que no puede ser no tan fina pero que es una buena forma de aproximarse y si no estuviese esa información porque puede ser y de hecho puede ser la realidad muy transversal de estos casos al menos identificarlo cosa que en una segunda etapa de actualización porque este es un tema que nos va a acompañar por hartos años o décadas y se vaya trabajando en que esa información al menos basal se disponga refrendo nuevamente una cosa que se señaló hace un rato que hay mucha información que efectivamente las empresas tienen que levantar cuando les toca evaluar esto y que va a seguir siendo cada vez más fuerte que puede procesarse o sistematizarse de mejor forma entonces nuevamente plantearlo como un desafío respecto a este plan y para ser ejecutivo nuevamente no no es el área de experticia principal de lo que nos toca ver pero sí tenemos gremios en SOFOFA que están ligados a estos temas y que evidentemente que pueden hacer una contribución bien relevante dentro del periodo de consulta eso lo pongo sobre la mesa y aquí hay varias dimensiones hay un tema de impacto en ecosistemas también de esta actividad que es evidente que ha sido razón de polémica y temas bien complejos pero por otro lado me gustó el enfoque y eso lo relevo de esta aproximación que tiene más que ver con la seguridad alimentaria también porque cuando uno identifica los riesgos de adaptación perdón los desafíos asociados a adaptación ese naturalmente que es un tema bien relevante a escala país y me gustó ver ese énfasis más allá del desarrollo o la profundidad con que después se crece en las medidas también es útil ver información basal que obviamente es valiosa sobre todo asociada con los temas que se mapean y por lo tanto nuevamente la disposición para no extenderme mucho a colaborar en seguir levantando información atingente para que esto mejore eso mismo ¿sigo yo? sí bueno primero saludar al equipo Suspreta me ha tocado muchas veces trabajar con ellos así que saludarlos también quiero decir rápidamente que si bien dije que el plan anterior es de los más difíciles es que también están en el equipo los más difíciles porque el mundo de la pesca y la agricultura es súper complejo así que valoro el esfuerzo que hace el equipo y mi objetivo es dar algunos elementos que creo que pueden ser útiles para una mejora lo primero señalar es que me parece bien en los antecedentes tenemos mucha información respecto a la exposición y eso creo que está bien que se indique pero todavía falta mucha información insisto ya lo dije la vez pasada respecto a la sensibilidad de varias especies sobre cómo va a reaccionar al cambio climático y todas las especies son distintas y creo que tal vez en el objetivo en el objetivo tres se pudiese avanzar un poco en esa terminología como hablar de sensibilidad entender el impacto digamos yo sé que el plan tiene pocas medidas y también valoro eso porque es más fácil de hacer un seguimiento y eso es interesante pero tal vez pucha agregarlo ahí no digo una medida nueva digamos pero hacerlo más explícito también un antecedente importante que es que en lo antecedente Alan presentó respecto a que sabemos que van a haber un aumento en la frecuencia de las marejadas pero no lo vi eso reflejado en una medida ahora insisto no tenemos que tener una medida para cada problema no estoy diciendo eso pero probablemente en el objetivo cinco que habla sobre no lo tengo que habla sobre perdón sobre medidas de adaptación específica pucha uno pudiese hacer alguna referencia al fortalecimiento de las caletas que tampoco lo vi creo en el plan disculpan si estaba yo no lo vi pero el fortalecimiento de las caletas puede ser una medida de cómo enfrentar situaciones de manejadas que va a ser cada vez más difícil que los pescadores salgan a pescar eso es un punto específico también el objetivo ¿verdad? que el objetivo donde está el enfoque ecosistémico la medida de manejo ¿verdad? habla de participación y ahí sí un comentario específico que encontré que el link entre la medida de manejo y la acción específica no es muy fuerte porque habla de medidas de manejo pero luego la acción es desarrollar programas de capacitación y tú mismo y el Alan en la presentación habló de la importancia de los comités de manejo ¿verdad? de las organizaciones entonces uno pudiese tal vez incorporar esos conceptos en la medida dos de que realmente si queremos mejorar la participación los comités de manejo sabemos que son instancias fundamentales y que están medios de capa caída creo yo y eso es un problema para el sistema y creo que se puede apuntalar dentro de ese objetivo quiero insistir y perdón por lo repetitivo pero es clave en el mundo pesquero sabemos mucho de exposición y creo que estamos un poco débiles no en el plan necesariamente sino en el mundo académico respecto a la sensibilidad y no solo de la especie sino también la sensibilidad social ¿verdad? es decir ¿cómo las comunidades van a reaccionar a estos impactos? tampoco lo sabemos y poca gente lo está estudiando entonces pucha yo no digo que incluyamos estos conceptos pero los pongo sobre la mesa que puede ser agencia ¿verdad? es decir ¿cómo las capacidades cómo las comunidades son capaces de transformar la realidad ¿verdad? ¿cómo fortalecemos las organizaciones aprendizaje yo sé que a lo mejor hay que tener cuidado porque lo que dice la ministra necesitamos cosas cuantificables es cierto pero a lo mejor algunas de estas cosas podemos cuantificarlas y yo podría asumir que si va a ser muy difícil poder saber el impacto de las medidas en una especie en particular pucha yo puedo tener algunos indicadores proxy ¿verdad? si yo sé que soy fortaleciendo las organizaciones a lo mejor estoy reduciendo los robos y si reduzco los robos puedo tener un proxy que estoy reduciendo la extracción de alga entonces si no podemos hablar de las poblaciones tal vez podemos hablar de algunos indicadores proxy que nos permitan tener supuestos detrás y lo último que quiero señalar al equipo es que perdón que yo no lo vi pero no vi conceptos relacionados con el control de fiscalización no sé si eso por algún motivo no está incluido yo no lo vi pero bueno los que trabajaban en el mundo pesquero sabemos y ustedes lo saben mucho mejor que yo que hay desafíos gigantes ¿verdad? en fiscalizar la extracción de peces la peste ilegal la extracción de algas ¿verdad? y creo yo que ese es uno de los principales desafíos del mundo pesquero en los próximos diez años y ha tenido esas compresiones con el equipo de la subpesca también entonces no sé si no está y yo no lo vi o pudiese tal vez incorporarse en alguna medida de manejo de elementos de control de fiscalización eso eran mis comentarios muchas gracias gracias Rodrigo Carlos Pilar bien gracias ministra si voy a voy a ser muy breve voy a ser muy breve yo quisiera agradecer la presentación eso es una cosa que quiero decir Alan y quizás mi comentario tiene que ver con lo siguiente a mí me parece atractivo digamos el enfoque que se utiliza acá y que se ha posado también en otros anteproyectos que hemos visto acá en el consejo pero que creo que aquí se desarrolla un poco más que en el que en otros informes no que este enfoque de plantearnos ok hay una amenaza esa amenaza genera un cierto nivel de riesgo en este sector digamos subsectores y ese riesgo tiene que ver con la interacción de la amenaza con exposición y con vulnerabilidad y la vulnerabilidad está asociada a la sensibilidad y la capacidad de adaptación ese marco a mí me parece atractivo por lo siguiente porque puede ser útil para pensar en avanzar en las propuestas de medidas y acciones e intentar hacer una especie de cuantificación capaz que no funcione en todos los casos pero podría funcionar en algunos casos pero voy a plantear qué es lo que quiero plantear cómo lo veo yo por ejemplo las medidas todas las medidas y acciones que están ya identificadas aquí en este anteproyecto podrían ser vinculadas de alguna u otra manera a algunos de estos elementos las acciones podrían estar vinculadas a afectar bueno hay un conjunto que se dice que afectan o están intencionadas para afectar la capacidad de adaptación si son capaces de fortalecer eso es aumentar la capacidad de adaptación entonces esa es una vía todo lo demás constante exposición constante sensibilidad constante etcétera de reducir el riesgo y uno podría tener una idea ahí es de tipo cualitativa pero apunta en esa dirección y lo mismo en otros casos hay otras medidas que son explícitas las últimas me parece que son explícitas para afectar exposición y sensibilidad entonces eso es como es general usar este marco para tratar de aproximarse a cuestiones que son cuantitativas y que podían ser gruesas en acuicultura por ejemplo la acuicultura en Chile es salmonicultura y mitricultura es choritos y es y es y es y es la producción de salmones básicamente y entonces uno podría usar este enfoque de hecho yo estoy un poco haciendo trampa aquí porque he estado discutiendo con otros colegas sobre eso digamos efectivamente cómo usamos este enfoque para aproximarnos a hacer cuantificaciones y uno podría hacer algún ejercicio uno podría identificar acciones específicas orientadas a la salmonicultura que se yo modificar los lugares de producción los sitios de producción hacer cambios los sitios de producción modificar los tiempos de siembra cosecha en fin yo no voy a entrar en detalle aquí pero aquí hay una oportunidad lo que veo es una oportunidad ese es como mi mensaje para aproximarse a cuestiones que sean más cuantitativas y uno puede decir ok estas acciones van a ayudar a reducir el riesgo y eso se puede de alguna manera calificar incluso tratar de cuantificar y lo segundo quiero decir quizás está y yo no lo vi pero me parece que en estos sectores es muy importante pensar en medidas que tengan que ver con facilitar la coordinación en el sector privado eso es muy importante porque parte de si las medidas van a funcionar o no tienen que ver con decisiones que van a tomar centralizadamente productores privados que tienen un negocio estoy pensando de nuevo en acuicultura y entonces para eso va a ser muy importante que la gente que está operando pueda coordinarse a lo mejor hay un rol aquí más centralizado de facilitar ese diálogo esa coordinación eso muchas gracias Pilar quedo yo sí gracias por la presentación y también ministra por lo que señaló igual acá no sé si voy a ser bajadera no sé si lo he dicho acá o no está complicado el tema de poder hacerle seguimiento a todos los planes de adaptación y de mitigación que establece la ley marco de cambio climático producto de que no hay un lugar orgánico para poder revisarlo y poder hacerle seguimiento y que tengan la misma la misma estructura y todo y es como si bien yo me siento una privilegiada de poder tener acceso porque llegan estas consultas a través del consejo consultivo creo que se hace muy difícil para cualquiera poder tener poder estar un poco al tanto en que va y que incentive también la participación y eso quería hacerlo como en términos generales y en cuanto a la presentación de este plan sectorial me llamó también la atención y bueno fue también por el sector que represento es que en la medida 4 se habla de la colaboración público-privada pero no se habla del privado como que no contempla la participación del privado entonces también como me quedó un poco amplia quizás la redacción y no tiene una bajada en donde interviene el privado sea grande pyme pescador artesanal que están considerando por privado creo que 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 no se está contemplando su participación también según la envergadura también como que no o sea directamente no lo señala como que solamente hace como una declaración de intenciones de una colaboración público-privada pero no no puedo llegar acá como a tener información de que a qué se refiere esto esa es la observación muchas gracias gracias Pilar con respecto al sitio efectivamente esto ya lo habíamos identificado con Andrés estamos tratando de que de tener unificado en un solo sitio todas las consultas que están para tener acceso fácil aunque sea más bien un link a los sitios de otros ministerios pero estamos de acuerdo de que así es medio difícil hacer el seguimiento a todo lo que está pasando con la en el marco de cambio climático pero ustedes me han llegado desde el medio que tienen ordenado ok yo me tengo que ir pero los dejo para que reciban respuesta a los comentarios consultas que recibieron ok gracias ministra que tengo buen viaje ok voy a responder la bueno agradecer los buenos comentarios eh las sugerencias también las estamos mandando eh sobre lo que mencionaba Rodrigo bueno por un tema de tiempo no no dimos más antecedentes sobre como lo que se ha hecho sobre para mejorar la sensibilidad de las especies pero efectivamente eh hay eh ya estudios que han permitido mejorar ese conocimiento sí sin duda no es todo lo que necesitamos pero lo que deseamos pero sí han habido muchos eh antecedentes estudios publicaciones de universidad y equipos eh que ha hecho copas por ejemplo eh gente de universidad de concepción gente eh 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 instar también para poder entender cómo eh la salinidad las variaciones de pH temperatura está influenciando en la distribución de las pesquerías la migración de bajo ciertos pronósticos eh optimista pesimista y conservador saber cuál sería por ejemplo la tendencia en de la nuevas distribuciones en pesquerías pelágicas eh salina anchoveta también de pesquerías transversales como la menusa común y las pesquerías de crustáceo como el caparón nylon langostino colorado y langostino amarillo y que permite un poco saber eh si estos recursos se alejarían de la costa o si tendrían una migración latitudinal o longitudinal ¿sí? eh hay 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 sobre eso también hay en la agricultura también existen estudios que permiten saber por ejemplo eh en qué columnas de salinidad se distribuirían los ejemplares de mejor eh de mejor eh crecimiento o talla en cuanto a la metricultura eh también eh otros estudios que permiten saber por ejemplo lo cual va a ser la proyección de las próximas FAN ¿sí? en relación a las a las variaciones ambientales pero por tema de tiempo no se puede no lo pudimos exponer eh si van a ser considerados y en el en el anteproyecto como una actualización de de la información a considera ¿sí? eh se agradece también la 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 propuesta en cuanto a la como las medidas ya para observar cuantificadamente las medidas para no sé enfrentar las marejadas efectivamente también eh no se no se explicó tanto porque finalmente no depende tanto el tema de la fortalecimiento de la estructura para enfrentar las marejadas no depende principalmente de la subsecretaría de la dirección de las portuarias ¿verdad? o sea ahí tenemos que hacer como el nexo de cómo eh ese ministerio debe considerarlo y nosotros plantearlo como o sea a través del fortalecimiento de la gobernanza podría incluirse también a través de la coordinación entre los entes públicos ¿sí? eh respecto ah sí lo otro sobre las medidas de construcción efectivamente eh también hay una observación que yo tengo sobre el plan sobre lo que está presentado en nuestro proyecto que no está considerada como medidas de mejorar el control y fiscalización ¿sí? ahí creo que va a ser un punto que tenemos que considerar si o sí y también en relación a cómo mejora la participación y la coordinación de los distintos entes públicos porque finalmente el Senapesca fiscaliza en relación también a los lineamientos que las subsecretarías va estableciendo y con las conversaciones también con los usuarios ¿sí? así que muchas gracias por esos comentarios también eh en respecto a las consultas de Carlos Chávez pero también muchas gracias también por los comentarios eh y sobre eh la identificación por las acciones específicas también por tema de tiempo también nos presentamos nos profundizamos pero también los encuentros que hemos tenido han salido propuestas de acciones específicas ¿eh? los fuentes entienden por ejemplo de probablemente el cambio climático las zonas de pesca van a tener que cambiar por lo tanto la zona de operación la zona donde se toman las medidas de administración eh van a tener que cambiar probablemente se van a modificar las unidades de pesquería ¿sí? pero eso simplemente lo va a saber lo va a dar toda la pauta del desarrollo de de cómo el cambio climático se va tomando en los planes de manejo y en la agricultura también en la semana pasada el viernes tuvimos un encuentro con la agricultura con la industria con la agricultura y agricultura y ellos también identificaron como el movimiento de las zonas donde se desarrolló la agricultura o también hacer modificaciones incluso en los ciclos de siembra y cosecha también lo plantearon y pero actualmente claro la normativa de institucionalidad no está adaptada para que ellos no se sientan perjudicados en cuanto a los balances de masa que hacen ellos entre los procesos de siembra y cosecha ¿ya? entonces también el desafío es que la institución tiene que adaptarse y implementar mecanismos para que la normativa les permita a ellos también reaccionar frente a estos fenómenos y sobre lo de Pilar un comentario bueno de que se habla sobre las medidas públicos privadas bueno cuando hablamos de los comités de manejo cuando hablamos de la comisión nacional de la agricultura ahí estamos considerando a los privados la subsecretaría de pesca y agricultura coordina instancias de gobernanza con los privados con el sector pesquero artesanal industrial y con la agricultura y con la agricultura a gran escala y a pequeña escala por lo tanto es en estas instancias donde se conversa finalmente los lineamientos de de medidas de de manejo de gestión de la pesca y la agricultura también se establecen las prioridades por ejemplo para la investigación entonces esas instancias de gobernanza tanto como el sector nacional de pesca de la Comisión Nacional de Agricultura y los distintos comités de manejo que existen donde el privado actúa y donde ellos nos llevan a nosotros las problemáticas nos llevan a la actualización de qué está pasando en el ambiente y el desarrollo de la actividad y al mismo tiempo la autoridad se relaciona con el ámbito privado aquí también de estas instancias de gobernanza también se emiten acciones que finalmente son mandato para toda la gente que actúa en el sistema entonces es como la forma a lo mejor la forma como está explicado no queda tan específico de que es el mundo privado pero para nosotros pesca y agricultura en esas instancias lo estamos considerando así que muchas gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta complementaria o algún comentario perdón ¿puedo hacer un comentario Alan? Ricardo nos acompaña de Copas que es la la institución que nos está asesorando en la implementación del plan de actuación en pesca y agricultura gracias Alan buenas tardes a todas y todos bien corto el comentario en realidad sobre el tema del conocimiento particularmente en el tema de sensibilidad obviamente tenemos desafíos pendientes y el principal diríamos diríamos y lo hemos compartido con muchos actores las actorías de la pesca y la agricultura es que obviamente tenemos una brecha enorme en las plataformas de observación oceanográfico-climática a lo largo de Chile que obviamente nos pone un desafío para los próximos años básicos de enfrentar esa es una una primera cosa si bien existen hoy día herramientas que pueden representar proxys o pueden generar información proxys y análisis proxys respecto a algunas variables asociadas a las amenazas del cambio climático la necesidad de tener observaciones particularmente a escala local va a seguir siendo un desafío eso es un primer comentario hoy día hay cuatro plataformas de observación directa en Chile y si bien hay plataformas privadas que se están instalando todavía queda por discutir de qué calidad la información que está saliendo la información oceanográfica y meteorológica que está saliendo de esas plataformas que es una tarea por hacer y sin duda que la recopilación la integración de toda esa información en una plataforma interoperable de manera que todos podamos converger y extraer información pública ese es el mundo ideal para los próximos cinco años también hay una medida en relación a eso y lo otro que también que esta relación con el público privado que se da y Alan lo comentó en los comités de manejo en el Consejo Nacional de Pesca en la Comisión Nacional de Agricultura donde participa el sector privado y un desafío es como encontrar el nexo entre los instrumentos de gestión cualquiera sea ello tanto de la administración pesquera como de la administración de la agricultura de manera que les haga sentido cuando se proponen medidas de adaptación pero también tienen que ir acompañadas por modificaciones en las regulaciones ¿por qué decimos esto? porque en general hay mucha ignorancia en el sector respecto a este tema de cambio climático y si uno no lo asocia a cómo va acompañando los instrumentos de gestión llámense VEDA cuota distribución de flota etcétera va a ser difícil traerlo a la a la conversación que es una una necesidad imprescindible en estos procesos de transformación cultural de cómo estamos haciendo las cosas hoy día y cómo habría que hacerlas en un escenario de emergencia climática ese es mi comentario gracias Carlos por el tema del enfoque creemos que es un enfoque que lo hemos conversado bastante con mucha gente que está también trabajando en el tema en Chile y creemos que es mejorable y obviamente algunas cosas hay que explicitarlas más como tú aconsejas gracias muchas gracias si no hay más comentarios preguntas no estamos entonces finalizadas esta sesión muchas gracias a todas muchas gracias muchas gracias hasta luego un saludo que estén muy bien gracias gracias